Sí, la verdad sí, te puedes aventar una muy buena peda con mezcal durante mucho tiempo y no te va a dar duda Ojo, de 7 a 8 años para producir esa gozadera Agregamos las piñas, agregamos tierra y lo dejamos cocer durante 5 días Muchos dicen, oye comandante Piox, oye comandante Piox ¿Cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? Ok, hay 3 diferencias 10-4, 10-4, aquí reportándose el pásale para acá flaco Así es, bienvenido a otro video más del comandante PIOX Y pues sí flacos, ya saben que aquí en México hay ron, hay brandy, hay whisky, hay tequila Pero el día de hoy les traemos una bebida que pues se fabrica aquí en México Específicamente en Matatlán, Oaxaca Así es, el famosísimo mezcal Esa típica bebida que dicen, solamente los toman los valientes o las valientas Así es, hoy les traemos como se elabora esa famosísima bebida Agregamos 40-100 a todas las ciudades Tenemos un poquito de 34, 90-30, 40-22 No necesitan más de repuestos, cambio Y para ser exactos flacos, hemos viajado una hora de la capital de Oaxaca hacia aquí Hemos llegado a la fábrica de, gracias a Dios Para enseñarles un día elaborando mezcal Mezcal del bueno, mezcal del chido Pues vamos a cruzar la puerta de los dioses Dicen que los dioses toman mezcal Así que vamos a cruzar esta puertita Bienvenidos, el maestro mezcalero es Oscar Hernández Oscar Hernández es mi papá, él es cuarta generación en la familia Pues haciendo mezcal desde los 14 años Como marca ya registrada llevamos 10 años Bueno pues Oscar Hernández es el maestro mezcalero, productor Él es mi papá, él es cuarta generación en la familia haciendo mezcal desde los 14 años Como marca, gracias a Dios, llevamos 10 años Entonces pues desde entonces seguimos haciendo la pura gozadera aquí en Matoatlán Ojo, usted me está diciendo que está certificado Entonces a qué se quiere referir que está certificado Está certificado con el CRM, el Consejo Regulador de Calidad de Mezcal Gracias a este sello y también con SAT Se puede vender en varios puntos de ventas Como restaurantes, hoteles, tiendas Además de exportar nuestro producto en el extranjero, en diferentes países Entonces si una persona no está certificada, ¿no lo puede vender? Sí lo puede vender, pero en estos puntos no Porque necesitan varios lineamientos, reglamentos para el consumo de clientes Lo pueden vender como en su casa, en Palenque, pero no para... Para exportación Sí, no se puede Ok, estos son contenedores de acero inoxidable Donde almacenamos nuestro mezcal Aquí viene el sello de regulación de calidad de mezcal Aquí viene todo el número de lote, año de producción, cantidad, variedad De dónde viene el maguey, etcétera, ¿no? El acero inoxidable se ocupa mucho porque así no interfiere ningún olor ni sabor a nuestro destilado ¿Ok? Porque muchas veces se guardan en plástico y eso, pero si interfiere, es muy malo Y por eso acero inoxidable o vidrio ¿Y este mezcal que está aquí adentro cuánto lleva? Esto solamente se queda un tiempo, máximo un mes, dos meses Depende y de ahí ya se envasa a mano aquí en nuestro palito Aquí tenemos un mural que es la pura gozadera Para nosotros el mezcal es eso, la pura gozadera, disfrutarlo, compartirlo con quien tú quieras Y pues bueno, es nuestro eslogan de nuestro mezcal Pero dicen que con el mezcal uno pierde Entonces no tienes que tomarlo con cualquiera Bueno, nuestros cultivos están a unos 15 minutos Que es aquí en la población Tenemos varias hectáreas de agave Pero aquí les voy a presentar algunas y algunos silvestres Hay dos, el cultivado que es el espadín Que es este, este es el famoso espadín, el que mayormente se produce Es un clásico, es un agave que necesita de 7 a 8 años de maduración Ojo, de 7 a 8 años para producir esa gozadera, que es el mezcal Pues hay silvestres, se refiere a agaves que crecen en la montaña, en los cerros Como el tobalá, esta es una variedad Es un agave que necesita de 13 a 15 años de maduración en el campo Atrás está un cuiche, el cuiche es de 13 a 15 años de maduración también Y el mexicano de 10 años, por ejemplo Cuando el maguey ya madura Empieza a hacer eso que se llama quiote, si pueden ver En esas flores se van a secar y vamos a obtener semillas Esas semillas las vamos a seguir sembrando Pero el maguey muere y ya no podemos hacer mezcal con esto ¿Y cuál diría de esos magueys que me ha presentado ¿Cuál es el que mayor tiene concentrado? ¿El que mayor te empeda? Pues todos te empedan realmente Porque nuestros mezcales son de 45 grados Simplemente hay unos mezcales que se sienten más fuertes que otros ¿Cuál sería el más fuerte de aquí? En aroma puede ser, y en sabor puede ser el mexicano, tierra negra y el tobalá puede ser Y el de los más suaves son el espadín, por ejemplo El espadín se dice que... 8 años 8 años el espadín, que está más ligero o flacoso Pero este del tobalá, 13 a 15 años y que es un poquito más fuerte tanto en olor como en sabor ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos el famosísimo maguey arroqueño Este son 15 años El que vieron atrás, el de espada son 7 y este es 15 años Supongo que entre más tiempo es más sabor y más fuerte el mezcal Y por último tenemos el buen maguey tepextate Tiene alrededor de 20 años Y pues es muy rico en su sabor y en su olor Y es de los más viejos que pueden encontrar ustedes para fabricar el famosísimo mezcal Y pues flacos, para hacer un buen mezcal Como paso número uno tenemos que conocer tu maguey Ya saben, ahorita ya les dije los tipos de maguey Y entre más viejo, más bueno Ahora sí que como dicen por ahí, entre más añejado, mejor Ahora sí vamos a ir al paso siguiente para ver cómo va quedando esta bebida de los dioses Bueno, ya que conocieron las diferentes variedades de agave Pues el segundo paso es la jima Que es jimar todas las pencas y obtenemos la piña del agave Con coa o machete se jiman las pencas que son estas Y obtenemos lo que es la piña Y la piña es lo que viene el siguiente proceso Que es la cocción Y obtenemos el dulce y hacemos el mezcal ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y bien flacos, vamos a pasar a número 3 Ahora sí nos va a dar la explicación Que de cómo vamos a cocer la piña Lo que tiene el maguey, lo que tiene el agave por dentro Este es un horno cónico de piedra que tiene la capacidad de 15 toneladas de agave Lo primero que tenemos que hacer es agregar leña, prenderle fuego Agregar piedras volcánicas que son resistentes Este, ya que está súper caliente Agregamos las piñas, agregamos tierra y lo dejamos cocer durante 5 días Después de 5 días que se hace este procedimiento flacos La piña, lo que queda del agave, se pone un poquito más blandita Y ya con eso lo puede uno exprimir para sacarle todo el juguito Háganse cuenta que vamos a hacer una barbacoa gigante pero de agave Entonces pues ya tiene una idea más o menos de cómo es que se hace este proceso Esto ya es como para, que serán unas mil personas para una boda Sí, más Aquí caben como tres becerros Sí, hasta más Pasemos al quinto punto que ese sí lo veremos hoy que es la fermentación Así que aquí buen Emi nos va a explicar qué es show Estas son tinas de pino que son calientes y especiales para este proceso Son calientitas Toda la pulpa, todos los jugos lo agregamos aquí Se deja fermentar de forma natural durante 15 o 20 días, ¿ok? Es una fermentación natural donde el maguey pues se va fermentando Todo depende del clima, entre más calor haya pues es más rápido el proceso Pero entre más frío y húmedo es más lento ¿Cómo se daría cuenta que ya está fermentado? Bueno, ahorita si quieren nos acercamos tantito a esta o a la siguiente tina Se escucha como va burbujeando Ya que finaliza el fermentado, deja de fermentar, deja de sonar Pero eso no tiene nada, todo es fermentación natural Exactamente, ningún químico, ninguna levadura ni nada acceder a este proceso Porque un buen mezcal no te da cruda por lo mismo Si te da cruda es porque se agregan químicos Pero pues como les digo, si les dura más o menos 3 días la jarra Sí, la verdad sí, te puedes aventar una muy buena peda con mezcal durante mucho tiempo Y no te da cruda Siempre y cuando no revuelvas con otros licores que tengan más azúcar Hay algo muy curioso que dicen que el tequila es un destilado de mezcal Son primos Digamos que son dos destilados primos muy orgullosos, orgullosamente mexicanos Simplemente sí hay diferencias en tipo de proceso y también variedad de agaves Muchos dicen, oye comandante Piox, oye comandante Piox ¿Cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? Ok, hay tres diferencias Primero, el mezcal se puede hacer en nueve estados de la república Únicamente estados que no tengan denominación como Oaxaca Se llama destilado de agave Y el tequila se hace únicamente en Jalisco Segundo, segunda diferencia es El tequila es mayormente industrial Y el mezcal hay ancestral, artesanal También hay industrial, pero muy poco, mayormente es artesanal Y la tercera diferencia es que el tequila se hace únicamente con maguey azul Y el mezcal hay más de 300 variedades de agaves Como el espadín, cuistate, arroqueño, jabalí, etcétera, etcétera ¿Usted diría que el mezcal es más pesado que el tequila? Obviamente, ¿verdad? La verdad el mezcal es un poco más fuerte Siempre te da para arriba Te da para arriba, como que te pone más creativo Te pone más alegre, como que lo gozas más Hay un dicho en el pueblo que el mezcal es para los valientes ¿Es cierto? Los y las valientes, sí, exactamente Sí, porque es un mezcal fuerte La verdad, mezcales van de 38 mínimo Máximo 55 grandes Entonces sí, con dos copitas de uno y de tres Ya estás como bien mágico Con uno o dos o tres mezcales Ya estás cantando y bailando el jarabe del valle Que es una canción muy representativa de aquí de Oaxaca Oye, ¿por qué tanto mosquito aquí en la fermentación? ¿Por qué no me echas ride casa y jardín? No, 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 imposible ¿Sabes por qué? Es que esto quiere decir que es una fermentación completamente natural No hay ningún químico, ninguna levadura Si no, no estarían mosquitos aquí, de verdad Es porque es parte del proceso Esto ayuda con una levadura natural Y va fermentando y descomponiendo esto Y bueno, básicamente es porque es natural Entonces no tiene nada de malo De hecho, se alcanza, bueno, ustedes no lo van a oler Pero tiene un olor muy fuerte De hecho, parece levadura Sí, va oliendo también En cierto punto de la fermentación Se puede tomar, que se llama el famoso tepache Y le puedes poner piña, lo que tú quieras Y lo tomas en fiestas muy importantes aquí en Oaxaca Entonces pues también se puede ocupar Nosotros tenemos que estar escuchando, oliendo Y probando las tiendas de fermentación Hasta que el maestro diga Ya está listo para hacer el destilar Esto puede llegar hasta tener 10 a 12 grados Antes de destilarlos Y como ustedes saben Una cosa aquí en Oaxaca No se desperdicia nada Aquí lo que les sobra Hacen maravillas Ok, nosotros no comercializamos tepache Simplemente es una bebida Que se puede aprovechar en cierto momento Más que nada lo tomamos Como para convivir con la familia Y de repente una que otra persona Dicen, no, regáleme un poquito de tepache O venden un poquito para mi fiesta Y ya ¡Es la trascadera! ¡Que les parece ya! Esto es un equipo de destilación Que se llama Alambique Todo este equipo Es un equipo artesanal Donde producimos nuestra mezcal Lo primero que tenemos que hacer Es todo lo fermentado ya listo Se agrega aquí adentro Que es nuestra olla Se calienta con leña Nosotros ocupamos ensino mezquite Y esto pues empieza a evaporar Entonces todos los vapores Pasan por la montera El turbante Y el serpentín Este es un tanque de enfriamiento La única función es Enfríar el serpentín Entonces todos los vapores Se condensan Y se vuelven en alcohol Entonces poco a poco Va saliendo el mezcal Vamos a agarrar lo que son Las puntas Cuerpo y cola Entonces en las puntas Vamos a agarrar alcoholes De 70 a 80 grados Más o menos Y de ahí el cuerpo Va de 50 y cacho A 38 o 37 grados Eso es lo que ocupamos Para hacer mezcal Y las colitas Son de 38 grados Para abajo Y eso ya no lo ocupamos Entonces básicamente El mezcal es el cuerpo Y hacemos dos destilaciones Con ese mismo proceso Pariente, pariente, pariente Con esto nos vamos a patear Hasta el meredito Por chuta de mis amores Oiga Y pues hasta aquí quedó Cómo se elabora Un buen mezcal Este Emi nos dice que lleva Cuatro generaciones Realizando mezcal Pero yo no entiendo Por generaciones A mí dime cuántos años Emi Ok Bueno Mi papá Mi familia Empezó desde hace unos años Mi papá es cuarta generación Yo soy quinta Pero yo empecé A vender mezcal En varios restaurantes Hoteles Y demás En Oaxaca A los 17 años Entonces Llevarían aproximadamente Unos 30 años Más de 100 Y cuál dirías tú Emi Que es el preferido De todos Pero el clásico Pues el más consentido Es el espadín El espadín ¿Por qué? Porque es el que mayormente Producimos Y queda con todo En todas las fiestas Siendo que así como Los acomodaste Siendo que va Del más barato Al más caro Más o menos Aquí lo que ordené Son por notas de cata De cómo va aumentando Poco a poco El sabor De los mezcales Oh ya 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 Y cuál es tu preferido Para ti Emi Bueno Mi preferido Ahorita Es el tobalá cultivado Es nuestro primer tobalá cultivado Aquí en el Palenque Tenemos el tobalá silvestre Pero este Lo sembramos en el 2012 Desde una semilla Hasta hacerlo mezcal Que es ahorita Y bueno Solamente hicimos 250 botellas Solo son 250 en el mundo ¿Quieres probarlo? Pues me he hecho Me he hecho una probadita Para que también Tú me dices a ver ¿Salositas? Toma un cruzadito Para que se vea chica Bueno pues el mezcal Se toma besitos No es un shock ¿Y cómo besitos? ¿Tengo que besar? ¿O cómo? No, no, no El mezcal No, o sea Como despacito Delicadito Ah ya ya Es que no se entiende Besitos No, no, no O sea Es como le decimos aquí O tenía que ser así Así ¿Y cuál dirías Emi Que es el mezcal Más fuerte? Bueno Fuerte en el sentido De olor y sabor Yo diría que es El Sierra Negra Y Mexicano ¿Quieres probarlos? A ver qué tal ¿Qué te parecen? El Sierra Güey, pero ¿Cuál de los dos Es el que más pega? Sierra Negra Sierra Negra Lo pruebo Este solamente hicimos 60 botellas Con 600 kilos Es un maguey Que viene de Sola de Vegas Otro pueblo Aquí cerca de Matoquil ¿Puedes probarlo? Pero también tomate una conmigo Emi otra vez ¿Sí o no? Si no Para que nos ponemos Igual de felices Dicen que para el estrés Es bueno Tomate tres ¿Y si no hay remedio? Pues yo por eso digo Que el mezcal Es para los valientes Y para las valientes Yo creo que Siento un poquito Me dolió como el estómago Ahorita Si, de hecho El mezcal te da para arriba El mezcal te da para arriba Y la neta Está Mira, prueba El Mexicano Que es de mis favoritos También Tiene mucho aroma Esta igual Es un vasito Muy clásico De aquí Que es el de Vendadora Si no me voy a morir Y la jicara La de bule Que es la que tomo Son las dos típicas Para mezcal ¿Cuál les gusta más, Flaco? Digan en los comentarios ¿Cuál les gustaría tomarse Un buen mezcal En la jicara O en el vaso de veladora? Bueno, básicamente La boca abierta Es para que aprecies mejor El aroma Del mezcal Por eso son así El tequila es largo Como es más neutro Chut, chut, chut Hay dos tipos De copas flacos Para degustar Un buen mezcal Está el de veladora Jicara de bule Y el de jicara Ay, voy a aguantar Me está rascando algo Epa Hola, ¿cómo estás? Les presenta a Pablo Pablo es aquí Es la mascota De la fábrica De gracia a Dios Oye, ¿y este Pablo? ¿Para qué sirve o qué? No, no es la mascota Simplemente Es una Es una botella clásica Así se vendía el mezcal Como recuerdo de Oaxaca En la época De prohibición del mezcal La gente como Se escondía su mezcal Y como esto No se ve tal cual Una copa Si ven aquí Está un agujero Aquí se guarda el mezcal Entonces es una Es una botella De colección Ya casi no hay Entonces aquí se guarda el mezcal Entonces tú dirías que el mezcal en un tiempo fue prohibido De hecho fue prohibido ¿Y por qué fue prohibido el mezcal? Bueno, esa prohibición le tocó a mi tatarabuelo, bisabuelo Y mi abuelo un poco Entonces el gobierno le decía no, no, no Y les tiraban el producto Como que no había una norma que lo podría regir No, es que aparte flacos Yo creo que Emi les tiene que ser sinceros Que tienen que dar recomendaciones antes de tomar mezcal ¿Qué tienes que hacer antes de tomar mezcal, Emi? ¿O qué me dirás antes de tomar un mezcal? Entonces ya probé Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Como seis tipos de mezcal ya me persiguen, pero ya me siento así como que se me está moviendo la tierra Pues bueno, no sé Tienes que gozarlo Simplemente si tienes ganas, échate un mezcalito Al final le cuentas siempre va a pagar Este ya saben flaco, estos son para cuando ustedes andan malitos Que una pastilla ni la XL3 los puede curar Nomás estaba la nalguita Esta va aquí Son las nalgueras O pachitas Ah, estos sí se llaman las nalgueras Sí ¿Y cuántos tipos de mezcal tienes? Unas 20 variedades Pues ya saben flaco, si quieren un buen mezcal, quieren degustar algo chido aquí en Oaxaca Pues vengan aquí a la fábrica de Gracias a Dios En la descripción les voy a dejar la página de Gracias a Dios Contáctenlos, está muy bueno Antes de que te vayas, te quiero regalar un regalito Ah, epa, eh Gracias a Dios Tu favorito, el tobalá Yo no tomo, pero es la excepción Así que chequen nada más Ahora sí es la pura gozadera Epa, eh Así me siento yo como un ángel Por ser el comandante más cool Ah, mi nombre es el comandante más cool Muchas gracias Ya saben que yo soy el comandante Piox Ella es la comandante Emi No podía faltar el compa Maya El League Monstruo Saben que pertenecemos a los niños héroes Y ya saben que somos el Team Justicia La nada